... ...como capitán, y aquí el teniente Chávez, el cadete Chávez fundó la organización que soñó Bolívar, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Así que aquí estamos fundando el sueño de una patria que produzca todo, una patria productiva, de riqueza, riqueza producida con el trabajo, una patria independiente, totalmente, totalmente independiente. Bueno, continuamos entonces, por aquí me dice el jefe de las señas, ¿para dónde vamos? Continuamos entonces, adelante con la exposición, y aquí con el toque de este botón, vamos a, inaugurando la plaza de la vigilia del indio, vamos a dar por inaugurada esta exposición de la gran misión abastecimiento soberano. Producción industrial, producción agrícola, producción y encadenamiento de nuevas formas de distribución y comercialización. Yo convoco empresarios de la patria, trabajadores de la patria, productores de la patria, los convoco a una gran constituyente económico, desde ya. Yo quiero, vicepresidente ejecutivo, que el sábado se instale una constituyente económica con todos los empresarios, emprendedores, productores de Venezuela, del campo y de la ciudad, para que nosotros, en la próxima Asamblea Nacional Constituyente, definamos muy claramente el destino de Venezuela para los próximos 50 años, de la economía post-petrolera, de la economía post-rentista, de esta economía que vemos naciendo aquí, en esta gran misión abastecimiento soberano, de la nueva economía de Venezuela, que solo se hace con trabajo, que cada quien se defina, que cada quien tome partido. Proceso Popular Constituyente, Asamblea Nacional Constituyente, camino para la paz. Basta ya de violencia, de guarimba, ya basta de muertes, ya basta de asesinatos. Extiendo mis condolencias a la familia, de los policías, guardias nacionales, y el joven que fue asesinado ayer, por los propios violentos. Continúo a la violencia, yo le envío a toda Venezuela, mi mensaje de solidaridad, pero mi mensaje de esperanza. Salgamos ya definitivamente de ese llamado a violencia, a insurgencia, por la vía de la autoridad de la justicia, y tomemos el camino de abajo, del estudio, por la vía de la constituyente. Constituyente, 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 significa paz, soberanía, libertad, y un nuevo modelo económico. Así que, a la cuenta de tres, vamos a tocar el botón de arranque. Y con la reinauguración de esta plaza, con nuestro indio que vigila, y con su espíritu inmortal, doy por inaugurada oficialmente, esta exposición de Venezuela Potencia, en la gran misión, abastecimiento soberano. Adelante, Venezuela. Felicidades, Venezuela. Mucha fuerza, Venezuela. Que viva la gran misión, abastecimiento soberano. ¡Que viva! Que viva el trabajo. ¡Que viva! Que viva la producción. ¡Que viva! Que vivan los CLAP. ¡Que viva! Y que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que viva la Unión Cívico-Militar. Hasta la próxima.